Familia, en este video vamos a estar analizando si la quemadura de Hada es simplemente un rumor o un hecho. Este video comienza ahora. Este video produjo muchísimos comentarios del tema sobre la quemadura de Hada. Hada es la moneda nativa de Cardano, en el cual muchos de ustedes decían de que el precio tiene la gran posibilidad de subir, de aumentar, porque van a venir quemaduras de Hada. Y la contestación es que sí, van a venir, pero por medio de quiénes? De los desarrolladores o de segundas o terceras personas? Ok, ahí es que está la gran pregunta. Charles Hoskinson es bien inteligente y les voy a demostrar a qué me refiero. Ok, familia, aquí les voy a mostrar un tweet de la cuenta de Charles Hoskinson. Como podemos ver aquí, esto fue a las 11 y 17 de la noche, en noviembre 30 del 2017, en el cual él está diciendo que no va a quemar ningún Hada. No tienen ningún tipo de plan y el tweet dice así en español, dice no hay no hay plan, no hay ningún tipo de plan para quemar Hada. Esto es simplemente miedo, incertidumbre y duda y estupidez distribuida por personas que no tienen entendimiento básico de matemáticas. Wow, él es bien directo. Esta persona, este personaje es bien directo con sus contestaciones. Y ahora les voy a mostrar otro tweet que él hizo, en el cual él contesta a una pregunta que hizo Simu Malum. Y la pregunta es la siguiente. Me pregunto si Cardano alguna vez quemará algunos de sus tokens. ¿Crees que podría estar en su próxima hoja de ruta? Y miren lo que contesta Charles Hoskinson. Este personaje, les digo, es bien sincero. Él no, él no come cuentos. Le puso rápidamente, no, coma. Esto sería básicamente hurto y estupidez. Básicamente le pone, acaso Bitcoin ha quemado alguno de sus tokens? ¿Qué dinero pretendes robar? ¿Trabajó para Stellar? Sin embargo, les digo, este personaje es sumamente inteligente. ¿A qué me refiero? Lo voy a explicar aquí rapidito. Charles Hoskinson hizo este documento. Este documento es de 30 páginas y está público en el Internet. En el cual, donde le está mostrando el algoritmo, el lenguaje en el cual tienen que hacer este programa para quemar monedas. En el cual él especifica todo lo que se tiene que hacer. Son 30 páginas. Está súper interesante. Y básicamente, él le llama Proof of Burn. Es la prueba de quemadura, ¿verdad? En español. Si se fuera a traducir de esa manera. Y él está explicando el mecanismo de destrucción de las criptomonedas en una manera que sea verificable. Y lo más importante es esta área de aquí, donde él especifica todo. Todo está resumido en estas dos oración citas. Básicamente, el artículo de 30 páginas. Y dice lo siguiente. Primero. Ve donde dice aquí. Primero. Es básicamente una función que genera una dirección de criptomoneda. Ese es el primer paso. A la hora de que segundos o terceros decidan quemar monedas de ADA. Como les mencioné y les probé. Charles Hoskinson no va a quemar ninguna de las monedas de Cardano. Él no va a hacer eso. Y lo voy a explicar más tarde la razón por la cual él no lo va a hacer. Y dice, ok, genera una dirección de criptomonedas. Cuando un usuario envía dinero a esta dirección. El dinero se destruye irrevocablemente. No hay vuelta atrás, mi gente. Y segundo. Ve aquí donde dice second. Segundo. En segundo lugar, básicamente. Es una función de verificación que comprueba que una dirección es realmente indestructible. Ok. Aquella persona que desee donar dinero a Cardano. ¿Cómo lo va a hacer? Quemando sus propias monedas. Cuando digo segundos o terceros. Los segundos son los desarrolladores de DApps. Que son aplicaciones. Aplicaciones, ¿verdad? Que son, que tienen función como segundo layer dentro del protocolo de Cardano. Y los terceros posiblemente sería usted o yo que desee, como hizo Vitalik Buterin, con las monedas que él recibió de Shiba Inu. Que él las quemó. Básicamente donó ese dinero. Y así está aportando para la India y para los inversionistas que invirtieron en Shiba Inu. Ok. Quiero enseñarles otra cosa más. Ok. Este documento es básicamente el correo electrónico que me envía Coinbase cada vez que yo invierto en cualquier tipo de criptomoneda. En esta ocasión invertí en Coinbase. Y como pueden ver aquí, este es el día de hoy, agosto 31 del 2021. Y fue a las 7 y 42 de la mañana. Yo siempre estoy levantado, siempre bien temprano. En esta ocasión invertí en 1055 ADA a un precio promedio de 2 dólares con 80 centavos. Pagué por esos 1055 ADA a 2.955 dólares con 96 centavos. Y tuve un fee que le pagué a Coinbase de 44 dólares con 4 centavos. Para nada me molesta pagar este fee. Yo me siento confiado en esta plataforma y el total fue de 3 mil dólares. Eso es para que vean de que yo estoy haciendo estos videos, pero yo estoy super mega optimista con Cardano. No me duele pagar 2 dólares con 80 centavos porque como les mencioné en mi video anterior, en mi análisis, yo veo de que ADA puede llegar fácilmente a los 23 dólares. Ok, yo soy un inversionista en ADA y tengo mucho más ADA. Esto fue una inversión que hice hoy. Aquí acomodé el precio actual que era de 2 dólares con 80 centavos. Precio futuro lo dejé igual. Inversión inicial de 30 mil dólares. Esa es mi inversión de 30 mil dólares en la cual yo estoy esperando ganar 216 mil dólares. Cuando Cardano alcance los 23 dólares como mínimo. Pero leyendo varios comentarios puedo razonar de que es posible de que Cardano incluso suba o aumente este precio. ¿Por qué les menciono esto? Esto es bien importante, mi gente. Muy pocas personas o la gran mayoría no entiende la relación entre el suministro total de monedas con la capitalización de mercado. La gente no entiende y una de mis teorías es que Charles Hoskinson no quiere hacer ningún tipo de quemadura de monedas para que el precio de la moneda se mantenga en una cantidad razonable. Que no llega a los 1000, a los 2000, a los 3000, a los 100 mil, a los 200 mil, porque él está enfocado, como les dije, en el suministro total para que se mantenga o aumente muy fácilmente debido a que las personas no entienden. No entienden, no entienden el suministro total de monedas, las monedas disponibles en circulación, la relación que tienen con la capitalización de mercado. Por eso usted está viendo de que yo tengo aquí estas dos, estas dos tablas para decirle así. Estas son las monedas que están en circulación disponibles en el cual podemos podemos detectar, podemos calcular cuál es la capitalización de mercado basado en las monedas disponibles. Aquí lo mismo podemos detectar, podemos calcular el suministro total de monedas que son de 45 billones al precio total diluido. Esta área es si diluimos el suministro total de monedas que nos da a una capitalización de mercado futura de un trillón de dólares. Miren, yo de veras creo que sí puede ser posible de que ahora suba mucho más. ¿Por qué? Por lo que les expliqué. Mi gente, déjenme saber su punto de vista en la área de los comentarios. Si está en contra, si está a favor de lo que estoy diciendo, déjenme su comentario por un comentario que sea lleno en sabiduría. ¿Por qué? Porque yo aprendo de ustedes también. Ese es el propósito de este canal, aprender los unos de los otros. Nos vemos en el próximo. Bendiciones, éxitos y peace. Bendiciones, éxitos y peace. Bendiciones, éxitos y peace.